Una verdadera comedia es la que se vive en el Teatro Black Coyote, en el Centro Comercial Galerías de San Salvador. Un talentoso grupo de actores salvadoreños presentan la que promete ser la obra de comedia del año. Busquen al tenor. Nuestro elenco está matado de la risa. Tenemos a Patricia Rodríguez, Oscar Guardado, Paolo Salinas, Brian Lestrange, Miguel Amador, Regina Cañas, Majo Bustamante, Adri Cortés. La historia de esta está realmente fenomenal. Es la noche del gran concierto de la ópera del del Salvador, pero lo único que hace falta es el tenor de fama mundial, que pues no lo encuentran. Pagaron por traerlo desde Italia, pero nadie sabe dónde está. Van a sentirse como si están viendo un show de televisión de los ochentas. O sea, es divertidísimo, es chistosísimo. Para que las familias salvadoreñas voten el estrés de la vida cotidiana con una producción de calidad, la preparación de estos artistas ha tomado varios meses de la mano de un gran equipo que se encargó de una escenografía especial ambientada en el San Salvador de los años 40. Hacemos un tipo de teatro realista que te lleva al lugar. Entonces, un color de una corbata, el color de los labios de una actriz pueden contar la historia de forma diferente y por eso cuidamos todos esos detallitos. La mezcla de experiencia y juventud también son los elementos que le dan un toque único a este derroche de talento que usted puede disfrutar durante tres semanas en diferentes horarios. Yo creo que precisamente este elenco es interesante porque está equilibrado, ¿verdad? Hay gente con mucha experiencia, hay gente muy joven, pero con mucho talento. Yo creo que lo mejor de todo, al final del día, seamos jóvenes, seamos grandes, tengamos experiencia, no tengamos experiencia, es que sí, definitivamente, este es un ambiente donde todos estamos súper determinados. Este es un informe de Ricardo Grijalva para laprensagrafica.com